La guerrilla de Teatreros parte a la costa sur del oriente cubano. El periplo inicia justo por el municipio de Niquero. Este recorrido lo llamamos por la ruta de los expedicionarios del grano. Los siguientes meses del año vamos a hacer otro recorrido. Por ejemplo, en el verano vamos a visitar los municipios de Medialuna y Campechuela, que le llamamos giras de verano por el plan turquino. Y en el mes de octubre vamos a hacer el recorrido Cantar por la ruta de Céspedes. El recorrido de la guerrilla de Teatreros es una de las acciones más importantes que tiene las artes escénicas. Y en esta ocasión, motivada por los 30 años de la guerrilla de Teatreros, hemos realizado un plan de acción para darle cobertura y asegurar este recorrido. Este grupo cumple 30 años de fundado y lo celebrará en comunidades alejadas de la cabecera provincial. Sus más jóvenes integrantes agradecen la posibilidad de esa interacción peculiar. Cuando vas a las comunidades, cuando tocas el público de las comunidades, y esas comunidades que son más apartadas, más alejadas, tocas un poco más la fibra de los niños, del público de todos los tipos. Llegas hasta su hogar, hasta el entorno en el que ellos normalmente no tienen teatro. Y eso, a ver, le desarrolla al actor una sensibilidad muy, muy grande. La guerrilla de Teatreros integra diversas manifestaciones del arte y suma a sus presentaciones talentos hallados en los barrios que visita. En este 2022, retomará sus recorridos acostumbrados y sumará a ellos agrupaciones teatrales del territorio y otras regiones del país. Jacqueline Pérez, en directo. ¡Suscríbete al canal!